...para el empaque por ahora, Uruguay 2, Perú 1, golazo de Jefferson Parfán. Excelente la ejecución del atacante peruano del Schalke 04, notable por encima de la barrera, lejos del alcance de Muslera, el descuento para Perú en el juego de la mano de cruzado, en la ejecución por el botín de Jefferson Parfán. Todavía hay vida, todavía hay amor propio, sin ninguna duda, en esta selección nacional.